Ya bueno Ya, tenemos en primer lugar nos dicen determinar el dominio de la función El dominio de la función va a ser evaluado acá en la función principal de f de x Ya, donde tenemos esta función f de x nos dicen que todo dominio de esta función debe ser diferente de 0 Entonces, si evaluamos acá, obviamente, por ejemplo, si evaluamos en 1 va a ser 6 por 2 por 2 por 4 Ya, va a ser, por ejemplo, 2 más 2 al cuadrado, 2 por 2, 4, 6, 24, ¿no? Obviamente podría ser un posible dominio, ¿no? Pero si igualamos a 0 acá, esta parte, x vendría a tomar el valor de menos 1, ¿no? Obviamente, quiere decir que la función va a tomar todos los valores menos el menos 1 Y por lo tanto, el dominio de esta función va a ser igual a todos los reales menos el menos 1 Ya, es decir, por ejemplo, si x toma el valor de menos 1 Menos 1 más 1 sería 0, 0 al cuadrado, 0 por 6, 0 Entonces me daría 0 Ya, entonces el dominio de mi función va a ser igual a todos los reales menos el menos 1 Ya, ¿y cómo hallar los puntos de corte con los ejes de coordenadas? Ya, entonces para hallar los puntos de corte con los ejes de coordenadas vamos a hacer esto X, para hallar el punto en X, cuando corte en X, voy a igualar Y igual a 0 Es decir, toda esta función que ves acá va a ser igual a 0 Ya, por ejemplo, si yo le igual toda esta función 3X más 1 6 por X más 1 1 al cuadrado es igual a 0 Ya, y si igual a 0 Ya, es lo que voy a hacer más rápido y se pone en la calculadora Ya, yo le he puesto en la calculadora Y bueno, haciendo una breve operación te va a salir Que el valor de X para que sea igual a 0 Nos va a salir X igual a 1 tercio Ya Ya, y por lo tanto acá ya tenemos un corte El corte en X que sería 1 tercio Entonces, nuestro punto de corte en X va a ser Perdón, acá es menos 1 tercio Menos 1 tercio Coma 0 0 que valía Entonces la función va a cortar en este punto Hallamos el corte en X Ya, y para el corte en Y Va a ser Y igual a Y Para hallar el corte en Y Va a ser X igual a 0 Ya Y si por ejemplo, reemplazamos 3 por 0 Más Más 1 Sobre 6 por 0 Más Más 1 Al cuadrado La reposamos en todas las X Por 0 Ya, y si operamos acá 3 por 0 0 Y acá tenemos 6 por 1 6 Ya, entonces nos quitaría 1 1 1 sexto Ya, entonces nuestro punto En Y va a ser igual Y Va a ser igual a 1 sexto Va a ser igual a 1 sexto Entonces Nuestro corte acá va a ser En X va a ir 0 Y en Y 1 sexto Ya, hallamos los ejes de coordenadas Tanto de X Como de Y Y bueno Vamos a pasar Al siguiente Que Que va a ser Para Para Hallar la Las ecuaciones de las cintas Verticales y horizontales Ya Y lo vamos a trabajar también En la misma En la misma función Original Ya Use límites para determinar Esa ecuación de las cintas Verticales y horizontales Ya Yo Te voy a enseñar mi método No sé si te apropio Ese método 3 de las primeras clases Que nos han enseñado Y En la En lo que nos empezó a enseñar Sobre Verticales y horizontales Ya Pues primero Puedo calcular la asíntota La asíntota Vertical Ya La asíntota vertical La encontramos Acá En 6 Por X Más 1 El valor cuadrado Yo voy a calcular A mi método Igual A 0 Entonces ¿Cuáles son los valores Que tomaría X Para que sea 0? El único valor El único valor que puede tomar X Es X igual Menos 1 Este es Lo único Ya Y si Ya evalúo los límites Tanto por Por la izquierda Y por la derecha Te va a salir Menos 1 Que la asíntota vertical Que la asíntota vertical Va a ser X igual Menos 1 Ya Y para allá La asíntota horizontal Ya Va a ser 3X Más 1 Este también tengo otro método 3X más 1 Me va a dar 6X 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 más 1 Lo mismo acá Elevado al cuadrado Ya Entonces Lo que yo hago es Por ejemplo Tengo 3X 3X más 1 Ya 6X Ya Yo lo voy a operar Todo esto El 2 Voy a pasar a operar acá Ya voy a tener 6 Por X cuadrado Más 1 Ya Ya operé acá En el Denominador Ya Entonces voy a tomar El factor Más grande Que sería esto Mi X cuadrado Entonces Lo voy a dividir Sobre cada Sobre cada término Por X cuadrado Más 1 Sobre X cuadrado Sobre 6 X cuadrado X cuadrado Sobre X cuadrado Más 1 Sobre X Cuadrado Ya No sé si recorres el teorema ¿No? Que el profesor nos explicó ¿No? Por ejemplo Acá En este caso Que yo voy a hacer el teorema Por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo Acá Elimino Esto Por esto Y acá Esto me va a dar 0 Acá también 3 sobre X Me va a dar 0 Ya Acá Sobre También se divide Sobre X cuadrado También me va a dar 0 Un teorema Que me enseñó el profesor Y acá X cuadrado Sobre X cuadrado Se va Y nos queda 1 1 Más 1 sobre X También que se va Que nos queda 0 Ya Pero acá estás multiplicando 0 por 1 Que va a dar 0 Más 0 Nos va a dar 0 A debajo Nos va a dar 0 Y arriba 0 por 0 Nos da 0 Ya Entonces Tengo que Mi asíntota Horizontal Es igual Con la asíntota Horizontal Es Y Igual 0 Ya Resolvimos ¿No? Ya Determine los intervalos De crecimiento Y decrecimiento En los puntos Extremos locales Ya Cuando te hablan De crecimiento Y decrecimiento Vas a empezar A trabajar Con esta derivada Que está acá Y vas a hacer Lo mismo ¿No? Por ejemplo Para determinar El intervalo De crecimiento Se va a igualar A 0 Tanto el numerador Como el denominador Entonces 1 1-3x 3x Es igual A 0 Ya Entonces Tenemos que 1-3x Es igual a 0 Donde x Va a ser Igual a 1 1-3x Y hay que recordar Que Por ejemplo Tenemos Arriba Una cierta cantidad Que va a pertenecer Al denominador Y las cantidades Que estén Debajo O sea El número Que te salga Debajo No va a pertenecer Al dominador Entonces Puede decir que Esta cantidad Pertenece Al dominio De f de x ¿No? O sea Todas las cantidades De acá Pueden pertenecer Al dominio De f de x Y esta Y también esta ¿No? Pero las de acá No No pertenecen Al dominio De f de x Ya Y por ejemplo Si acá yo encuentro 6 Por x Más 1 Elevado A la 3 Lo voy a igualar A 0 Ya por ejemplo Para que todo el valor De 0 Nos va a salir Por ejemplo Acá Eh Eh Menos 1 ¿No? Obviamente No Menos 1 Más 1 0 0 A 0 A 3 Nos va a salir 0 6 por 0 0 Entonces Nos va a dar Que x Es igual A menos 1 Pero X solamente Se va a trabajar Para encontrar El intervalo De crecimiento Y decrecimiento Pero ya no Pero ya no Puede tomar Eh O ser parte O podemos considerarlo Para encontrar El extremo Máximo O mínimo Ya Porque O sea Eh Acá Puede reemplazar ¿No? Eh Acá me va a salir Un tercio Y acá Me va a salir Menos 1 Es decir Acá El intervalo X No pertenece Eh Todo el dominio No O sea No conecta Con menos 1 Va a haber Un espacio Abierto En cambio Acá En un tercio Si va a estar Esto va a ser Una función Continua Acá ¿No? Intervalo cerrado En cambio Acá es un intervalo Abierto Y por eso No se puede considerar Ya por ejemplo Que decrece Que decrece Y ahí por ejemplo Acá le evaluamos En cero ¿No? Que está entre Un rango De menos 1 A un tercio Le evaluamos En cero Y la función Nos va a salir Este Que acá Es creciente ¿No? En el intervalo De menos 1 A un tercio La La función Es creciente Ya Y si le evalúo Por ejemplo 1 Acá Eh Me va a salir Que la Que acá La función Decrece ¿No? Ya Y acá Podemos claramente Observar De que acá La función Crece La función Crece Y acá Decrece Entonces acá Tenemos un Máximo Ya Un máximo Que va a ser Evaluado Ya Un punto Máximo Ya Que va a ser Igual Esto va a ser Un punto Ya Un punto Que va a ser Evaluado En la función Original Ya Tengo Un tercio ¿No? Tengo Un tercio Que va a ser Evaluado En la función Original Y si Reemplazamos En la función Original Nos va a salir 3 Sobre 16 Ya Por ejemplo Este un tercio Lo he reemplazado Lo he reemplazado Acá Y me ha salido 3 sobre 16 Que es el valor Acá De y Entonces el punto Máximo Está ubicado En un tercio En un tercio 3 sobre 16 Y ya Esto es nuestro punto Extremo local ¿No? Que sería un punto Máximo Ya por ejemplo Tenemos el intervalo De Concavidad Y los puntos De inflexión De la gráfica Concavidad Vamos a ver Si la concav Va hacia arriba La carita feliz O la concav Va hacia abajo ¿No? Y lo vamos a Trabajar con la Tercera derivada ¿No? Y Bueno Vamos a hacer lo mismo ¿No? X X Va a ser Menos 1 Vamos a igualar a 0 ¿No? Ya Donde X Va a ser Igual a 1 Esto quiere decir Que acá Como ya te había Anteriormente Explicado De que X Pertenece al dominio Entonces el punto De inflexión Lo vamos a trabajar Con 1 ¿No? Ya Y por ejemplo Acá tenemos El segundo X Más 1 A la cuarta Vamos a igualar a 0 Donde X Va a tomar El valor De Menos 1 Ya Entonces Este No Pertenece Al dominio Por lo tanto No podemos Avalar El valor De F De X No podemos Avalar El valor De F De X Para hallar El punto De inflexión En la gráfica El punto De inflexión Significa Por ejemplo Que acá Está creciendo Y acá Da la vuelta Este sería El punto De inflexión Acá Pero Solamente Para conocimientos Desprevio Ya Tenemos El punto En X Igual a 1 Vamos a igualar En 1 Y en 1 Ya Por ejemplo Acá Nos salió De que Arriba Tenemos Un 1 Entonces Oseosamente Este es Un intervalo Cerrado Y este es Un intervalo Abierto Entonces Acá no puede ser Igualado El punto De inflexión Acá no Pero Acá sí Ya Pero vamos Primero a desarrollar La concavidad Y si Por ejemplo Tomamos Menos 2 Va a ser Calita feliz El intervalo Crece Pero este Menos 2 Para determinar Si crece o no crece Lo voy a Trabajar Con esta función Con esta segunda Derivada De la función En fx Por ejemplo Acá Lo trabajo Con 0 Ya Si lo trabajo Con 0 Y lo reemplazo Acá Me va a salir Carita triste Y si acá Lo trabajo Con 2 Me va a salir Una carita feliz O sea Para encontrar De donde sale Esto Y esto Y esto Son valores Que tú Lo puedes poner Por ejemplo Acá lo puedes poner 0,5 Menos A ver 0,5 1,5 O cualquier valor Diferente De que esté acá Para ver Si tu función Sale Positiva O negativa O positivo Si es positivo Es carita feliz Si es negativa Carita triste Quiere decir Que De acá Hacia arriba Se va Con carita feliz No Carita Carita triste Carita feliz Ya Y si por ejemplo Acá Ya tenemos Los intervalos Donde Tu función Es concava Hacia arriba Y concava Hacia abajo Encontramos Los puntos De inflexión ¿Y cómo encontrar El punto de inflexión El punto de inflexión Lo tomamos acá En el punto cerrado ¿Ya? El punto de inflexión El punto De inflexión Punto de inflexión Ya El punto de inflexión Entonces sería acá 1 Coma Este 1 Este 1 Lo paso A evaluar acá En la función Original No en la derivada ¿No? Para ya El punto de inflexión El punto local Máximo Que he visto anteriormente Todo se lo evalúa acá Entonces Me salía Evaluando 1 sexto Ya Y por ejemplo Te pueden preguntar En donde se encuentra El intervalo De crecimiento O de No El intervalo De Concava hacia arriba O concava hacia abajo Por ejemplo Acá tenemos Que este es Desde el menos infinito Y este va a estar Más infinito ¿No? Más infinito Positivo Ya Tenemos que Desde el menos En donde crece Ya Por ejemplo Acá va a poner Crece Y acá Poner un decrece Ya Crece En el intervalo Abierto De menos infinito Coma Menos uno Abierto Y también Crece Acá en este intervalo Uno Coma Uno abierto De más infinito Ahí crece Ya Y decrece En Menos uno Uno ¿No? Esta carita La carita triste En este rango Bueno Eso sería todo ¿No? 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 ¿No?